que vergüenza que vergüenza me da enseñaros esto a ver vamos a ver a adultos haciendo berrinche mucho berrinche resulta que está haciendo o ha sido no sé si yo creo que ya ha terminado la gdc que es unos encuentros para desarrolladores de videojuegos y bueno pues ya sabéis cómo está la industria en este momento la industria hasta ahora mismo pues bastante tocada vale digamos que están habiendo despidos masivos en muchas compañías están habiendo además despidos en las estas de las la prensa de videojuegos también vale está la cosa está delicada ahora la cosa está delicada bueno pues a los desarrolladores que para que veáis que son también los desarrolladores de videojuegos son los que son progres también o sea no es que busquen los servicios de sweet baby inc porque porque lo necesiten para o no ellos están de acuerdo con buscar los servicios de sweet baby inc o sea la propia industria está corrompida y corroída por el guoquismo desde desde su desde su propias entrañas es lamentable entonces bueno el gdc y que dije yo gcd es el gdc bueno el caso es que está haciendo esta convocatoria esta convocatoria esta bueno esta feria o algo así donde se reúnen todos los desarrolladores para hablar de la industria a los llorones en la gdc y su evento el gdc scream exacto el gdc scream jajaja recuerdos de vietnam exactamente tenemos que ver eso chicos porque es lamentable lo que ha sucedido esperar que lo pongo así vale vamos allá dale leti es mucha vergüenza ajena es mucho cringe esto eh informe más de 50 desarrolladores de juegos participaron en el grito organizado en la conferencia de desarrolladores de juegos un informe afirma que más de 50 desarrolladores de juegos que asistieron a la conferencia de desarrolladores de juegos participaron en un grito público organizado es que sí es que sí según rebeca valentine de ign este grito público organizado se llamó gd scream fue organizado por scott johns sigo y carol shaw y se llevó a cabo en medio de los jardines yerba buena ciega le informó a valentine que el propósito del grito era tener un momento para sentirnos bien un momento de camaradería y un momento para reconocer plenamente lo desordenado que está todo y reconocer que todos estamos aquí en este evento fingiendo que todo está bien o sea básicamente tío el progresismo les hace estas cosas el progresismo les hace pensar así el progresismo les hace pensar que no tienen que controlar sus sentimientos nunca o sea son personas hipersensibles son personas hipersensibilizadas o sea no sólo hipersensibles porque cualquier cosa les moleste sino que están hipersensibilizadas y que a la mínima que les sucede cualquier cosa lo tienen que expresar o sea tienen una necesidad una necesidad imperiosa de demostrar lo enfadados que están lo contentos que están lo son hipersensibles o sea son histriónicos ese es el punto y entonces claro estás en una cosa que debería de ser algo profesional no sé luego te llaman a ti niñato de 20 años porque te gusten las tetas de los personajes de los videojuegos pero estos mismos los que te dicen estas cosas son los mismos que hacen esto son los mismos que se reúnen en un parque a gritar o sea es que es de verdad tío como se les puede defender lo más mínimo con estos comportamientos tan infantiles eso eso es algo que no entiendo no puede ser un tema constante de conversación pero parece que necesita haber sólo un momento para dejarlos al exacto y kirby cual nene con rabieta tal cual valentín también señaló que se hizo en reacción a que sweet baby inc y sus empleados intentaran cancelar al jugador brasileño cabrutus rambo ella escribió el grito fue organizado por scott john sigo y carol shaw en respuesta al creciente descontento entre los desarrolladores de juegos ante los despidos masivos en curso en la industria así como las campañas coordinadas de acoso contra personas marginadas y los temores generales de que empeoren las condiciones de la industria es que estamos gritando porque nos acosan con un grupo de steam en el que simplemente están los juegos de sweet baby inc es que eso me acosa me acosa mucho me acosa tengo que gritar el usuario de x mongolo yo compartió un vídeo del grito los desarrolladores de juegos occidentales gritan en la gdc 2024 contra gamergate el patriarcado y el calavera comportamiento totalmente y la industria calavera vale es sano de la industria un comportamiento totalmente sano esto es el en los en los progres menos menos esquizo vale estos son los progres menos esquizo no es de extrañar que acaben haciendo que los personajes femeninos parezcan duendes veganos sonrisas desveganos abierta con ojos apretados occidente ha caído total total occidente ha caído total claro porque es que lo quería poner en grande no se podía no sé no sé cómo explicaros esto vale esto no tiene explicación mira esta con el pelo rosa es que es que en serio jugar a juegos antiguos jugar a juegos antiguos en serio es muy triste es muy triste en cuanto porque decidió gritar ciega la afirmó siempre estoy gritando un poco por dentro por muchas razones personales pero esta es una industria que se en algunos momentos del desarrollo de videojuegos bueno pues pueda haber pasión vale entiendo que cuando se está escribiendo cuando estás en los primeros bocetos casa se me ha ocurrido una historia de putísima madre entiendo que unas cuantas personas puedan tener unos momentos creativos pasionales con el trabajo que están haciendo pero qué tal si no o sea qué tal si el resto del proceso de desarrollo del videojuego no tiene una pasión y cogeis y organizáis bien los tiempos organizáis bien los flujos de trabajo y todas las cosas que se le dan a los desarrolladores a los informáticos a los que hacen 3d a los que hacen el diseño de personajes a los que hacen todas las fases del juego los que hacen la música los que hacen o sea qué tal si dejáis que cada uno trabaje normal como una persona adulta o sea qué tal si lo despasionalizáis un poco y trabajáis como adultos que sois es que claro habéis pensado os habéis tragado ese rollo de que el trabajo tiene que ser una pasión maravillosa no el trabajo también el trabajo también pueden haber momentos frustrantes en el trabajo también pueden haber momentos aburridos no te tienes por qué divertir siempre en la vida con todo lo que hagas entonces qué tal si lo de la pasión lo dejáis un poco en plan de así rollo romántico y rollo sabes dice dar griff nos llaman llorones por no aceptar el progresismo en los videojuegos proceden a llorar cuáles niños berrinchudos es que es terrible de verdad más de 20 años porque amaba mucho los juegos y descubrí que tenía esta pasión por crearlos y crear experiencias que deleitaran a otras personas es una industria que realmente se alimenta de esa pasión y se aprovecha de esa pasión y eso me ha roto el corazón una y otra vez y sólo quería gritar al respecto dijo otro desarrollador sólo quería gritar al respecto no me importa tu vida vale no me importa tu vida deja de hacer el ridículo o sea yo si hubiera ido a ese sitio y sé que van a hacer eso yo me voy o sea yo me voy yo no quiero que me graben las cámaras ahí yo digo no por favor qué vergüenza por favor qué vergüenza dor le informó a valentine estoy gritando porque estaba en una sesión gdc realmente buena valiosa y muy apreciada que odia absolutamente este desarrollador agregó porque para qué vas y para qué vas o sea os dais cuenta no no os dais cuenta de lo privilegiados que sois con ese tipo de trabajos que muchísimas personas querrían trabajar desarrollando videojuegos o sea en serio hablamos de diversidad en los juegos y todos éramos personas marginadas y todos nos mirábamos unos a otros y decíamos si apesta por alguna razón tenemos que hacer esto y no podemos no hacerlo y no sé cómo lidiar con la obligación de tener que hacer esto solo porque estábamos gritando porque todos éramos personas marginadas por favor cuándo se va a acabar cuando hasta cuándo vais a seguir victimizando por nada estáis trabajando tenéis un trabajo soñado por muchísima gente es que soy una persona muy oprimida y es que no tengo privilegios son son lamentables por cierto habéis visto lo que le han hecho a ania chalotra tío estás ania chalotra es que es muy heavy es muy heavy el afán por afear a las mujeres es es evidente el afán por afear a las mujeres dice dar griff nunca antes vi un grupo marginado tan blanco como el que se puso a gritar ahí en este evento claro pero date cuenta que ellos ya se marginan si tienen un 1 por ciento de sangre cheroqui eso ya para ellos es es opresión sabes un presunto empleado de lado de una captura de pantalla de la no 9 awakening esa o sea es ania chalotra que cojones y esa esa chavala es guapísima que coño le han hecho que le han hecho tío empresarial dijo la industria se encuentra en un lugar interesante donde nuestras necesidades fiscales y nuestras necesidades creativas no coinciden y está causando muchos daños que creo que tendrán efectos a largo plazo en el oleoducto vale que lo que querían era dinero que están gritando por dinero claro a ver es que se nos había bueno están gritando porque están oprimidos pero con ese grito lo que quieren conseguir no es que los dejen de oprimir sino que les den dinero vale 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 que es que son progres que se me había olvidado ya el individuo agregó además obviamente mucha gente se unió para algo que no es el ambiente habitual de gdc todos tenemos mucha atención que es necesario liberar el programador de juegos de tender cause robin lo bagleo también informó a ign los despidos en los últimos años han sido absolutamente horribles de hecho mi pareja fue despedida hace casi 18 meses poder es una locura gritamos porque estamos enojados pero también estamos aquí porque realmente queremos que la gente sepa que no es necesario simplemente estar enojado entonces y entonces porque así es el ridículo que también es miembro del sindicato con zwa añadió no hay que sentirse simplemente desesperado creo que es realmente urgente en este momento que la gente utilice la influencia que tenemos que nos sindicalicemos porque mientras tienes un trabajo tienes esa influencia todavía hay tiempo ahí te quería yo agarrar ahí te quería yo agarrar qué es lo que querían con este grito masivo qué es lo que querían chiringuito dinerito para su chiringuito él está en un sindicato pues es que lo que quieres son más indicados que le paguen su nómina que le paguen la nómina a este sindicado obviamente obviamente como no se me había ocurrido antes bueno pues sabes que te digo que cero pena vale cero pena sea las compañías de videojuegos han decidido que van a contratar a progres esto es lo que hay este es el destino que se les pongan que se les amortinen que se sindicalicen que se jodan que se jodan es así y creo que el año pasado nos ha demostrado que si no nos defendemos nos tratarán como basura por las huelgas de hollywood supongo dar en 16 may artista 3d de tender cause y también miembro del sindicato col cwa añadió el estado de la industria se encuentra en un punto tan bajo y gritar nuestras frustraciones y nuestra ira pero también canalizar eso hacia algo en lo que juntos trabajando juntos como comunidad podamos empoderarnos para luchar y defender nuestros derechos y nuestros empleos y nuestros medios de vida ahí camarada que lo que querían era buscar a gente para el sindicato vale 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 mira más mira este ese este se ve mejor en este se ve mejor espera que lo pongo más pequeño ahí atentos están muy oprimidos los blancos eh hagan terapia dice luciano es que tío de verdad dice yonki con no me lo puedo creer la gdc 2024 está siendo completamente ridícula los trabajadores de la industria del videojuego se han organizado para hacer un grito la hora de descongelar a filosofía gamin aquí andamos otro mes aunque no pueda pasarme seguido muchas gracias pica automata besazo enorme para ti muchísimas gracias dice como queja a los despidos masivos de la industria bueno y como queja también aquí decían el artículo que también es contra el gamer gate 2 ojo ojo que están todos muy cabreados están esto es una muestra de progres apretando fuerte 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 los puñitos y enfadándose muy fuerte contra el sistema que los oprime aunque ellos forman parte de ese sistema maravilloso esto es 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 increíble estamos viviendo unos momentos bastante curiosos con el tema de los videojuegos así que dan chicos le damos al out